¡Estamos grabando! Señoras y señores, bienvenidos a Expectando Randoms, episodio, no me acuerdo, creo que es el 29. Después de una victoria en solitario, vamos a ver qué es lo que nos toca. Bueno, espérate. Lo siento, no te merecía seguir conmigo. Y tú tampoco te merecías ser Expectando. Vamos a ver si aparece alguien que se merezca ser Expectando. ¡Vamos! Y este que va de flipado tampoco se merecía ser Expectando. Vamos a ver si encontramos a alguien que se merezca ser Expectando. Ahora voy y gano una partida. Vale, justo aquí la trincherita y gente. Voy a lo loco. Tampoco te lo merecías. Bomba de Nébula 5 desplegada. La gente sigue sin merecerse ser Expectando. Tendremos primer concursante en este episodio. Detonación de Bomba de Nébula 5 inminente. Alejaos. Creo que me disparó alguien por esta bata con un sniper. Voy acercado a ver por aquí. Nadie me quiere disparar a Don Tyson por aquí. Y hagáme una señal. ¿Quién quiere ser Expectando? Bienvenidos al concurso. ¿Quién quiere ser Expectando por Tyson? Lo único que tengo que hacer es matarme. Ojo que por aquí hay alguien que quiere ser Expectando. Te he visto. Tú me has visto a mí. Me has disparado primero. Estás sufriendo. No sé si vas a merecer ser Expectando. Puede que no. Puede que sí. Creo que no. No merecías ser Expectando. Espérense que parece que viene otro que sí parece que puede ser Expectando. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se va. Se va. Se ha cagado. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. De donde vengo. A ver si se vuelve a merecer ser Expectando tras salir del Gulag. Puede que no te lo merezcas. No te lo mereces. Me ha vuelto a silbar una bala de francotirador. Me llaman. ¿Quién eres? Da la cara. ¿Dónde estás? Bomba de Nébula 5 disipada. Zona despejada. Puede que alguien se merezca ser Expectando en este episodio. Puede que no. Tú tampoco te lo merecías. A ver si encontramos... Alguien que se lo gane. Me llaman. Voy para allá. Venga, hermosos. Que voy con una pistola en la mano. Alguien se lo tiene que merecer. ¿Hay alguien por aquí? Parece que no. Al final acabo echándome la partida entera. Vamos a ponerlo. Ha surgido un poquito la casa. Pero no parece que haya nadie. ¿Qué? Tú tampoco te lo mereces. Y este se lo ha ganado. Tenemos primer concursante que ha aprovechado la pelea para salir de debajo del agujero. Y señoras y señores, tenemos al primer concursante del capítulo. Después de nueve que no eran dignos. Este señor parece que es digno de ser Expectando. Lleva seis kills. Spicy Chicken 92. Es nuestro primer concursante. El pollo picante, amigos. Cuidado que es el pollo picante. Es el primo de los pollos, hermanos. Madre mía. Ha ido directo a meterle el ataque a ese pobre señor. Vaya desperdicio de aéreo. No le das ni un hermoso. Ahí por fin parece que le das algo. Casi, casi. Un poco más izquierda. No se ve que es un desfino. Se ve que lo suyo sirve cerca. Ayudante, por favor. Vaya buscando las estadísticas. Ayudante, te mando al paro. A buscar estadísticas. Ya está el ayudante trabajando. Vamos a ver si encontramos a Spicy Chicken. Y podemos saber un poco más sobre él. Spicy Chicken 92. Parece ser que el ayudante ya tiene algo por ahí preparado. ¿Verdad, ayudante? Por esto, Tyson. Parece ser que tiene un KD ratio de 1,40. Ha jugado un total de 5.696 partidas. Ha sacado lo Tutti Guardon y solo ha ganado 73 en toda su vida. Desde que salió Caldera solo ha conseguido 13 victorias. Su tiempo medio de supervivencia es de 8 minutos. Y su KD ratio en los últimos 7 días es de 2,28. Y no suele dar en la cabeza. 18% de tiros a la cabeza. Gracias, ayudante. Bueno, vamos a ver si se le aparece la Virgen. Dios, ¿está disponible la Virgen María? No. Parece que la Virgen María no está disponible para este señor. Así que está condenado a morir y no ganar la partida. Veremos si se cumple la profecía que nos ha dicho el Todopoderoso. Vamos a ver. Este está muy motivado. Se crea un ProPlayer ahí ruseando. Y se puede... Claramente debe tener el Fou bajo. O vete tú a saber qué está haciendo. Porque ponerse a mirar un tejado tan cerca con la mirilla... Ojo, le ha marcado alguien. Tenemos pelea. Ay, por favor. Le ha pillado en bragas al señor Flax25. Pobrecito. Te dio el pollo picante. Eso se llama picotazo caliente. Cuidado que está caliente. Pone hot delante. Cuidado, eh. Nuestro amigo sigue de ProPlayer. Creo que quiere ir a la tienda a pillarse un Revivir y un UAV. Tiene dinero para las dos cosas. Va con un poquito de... Miedecito. Correcto, va a la tienda. Revivir. No, UAV solo. Y el Revivir no se lo pilla. Correcto, se pilla el Revivir. No ha defraudado. Tiene varios enemigos cerca. Uno arriba. Uno en la pasarela. Otro arriba. Los tiene los dos encima de él. Veamos qué hace. Se va a atrever a meterse ahí dentro. Tiene una tirolina fantástica. Va a subir al techo. Creo que lo ha visto. Va a coger la tirolina. Ya queda un enemigo. Se acaban de pegar. Los enemigos tienen que estar justo en la primera planta. Es decir, debajo del que le queda. Oh, no. Se lo marca en la UAV a su misma altura. Y ahora por encima. Le ha subido al techo. El enemigo tiene la altura. Está desventajada. La única ventaja que tiene es que el enemigo no sabe que está ahí. Pero ojo que se oyen ahí los pasos muy fuertes. El otro está saltando. Parece que tiene un sniper. Le va a saltar el otro. Creo que va a aprovechar para pegarles a los dos. Va a aprovechar la pelea. Se le agotó el tiempo defender que le han echado la partida. Parece que la pelea ha terminado y se ha quedado ahí. Subo, bajo. ¿Qué hago? Se le tira uno detrás. Se le tira uno detrás. Está en un sándwich. Sigue mirando arriba y se la tira uno ahí al lado suya. El de al lado no lo ha visto. Ay, Dios mío. El de al lado no lo ha visto. ¿Atravesarán esos cristales? Está en un sándwich. Los momentos de tensión. El de arriba se tira. Madre mía. Se lo va a hacer. Uh, le ha fallado con las balas. ¿Por qué le dispara a la columna? Se le escapa otra vez. Al pollo picante que le ha fijado a la pared. Ha fracasado. El otro se ha ido abajo. El otro señor se ha tirado abajo en paracaídas y no lo ha visto. Muy raro como ha apuntado a la pared. Se nota mucho el aimasisto que lleve el mandito a mogor con alguna ayuda apuntado. Porque se le ha quedado enganchada la mira a través de la columna. Una persona normal habría apuntado al lado delante de la columna y le habría dado. No sé qué ha hecho este con el mando. No sé qué tendrán en el mandito. Pero eso de quedarse disparando a la columna cuando el enemigo está sumando por la izquierda. Raro ha sido. Vamos a ver el pollo caliente este. Pollo caliente. Si estás quedado con nombre. Ya, ya, no eres pollo picante. Ya picante no eres. Eres caliente. Como dice tu nombre. Hot. No sabe qué hacer. No sabe dónde ha ido el otro. Va a campear. Se siente protegido con la barrera. A ese techo tiene cuatro accesos. El otro enemigo se tiró abajo a su derecha. Eh, le ha marcado alguien la pantallita. Le vuelve a marcar a alguien. Está nervioso. Está sintiendo los latidos de ella cuando dijo no te quiero. Juega, guarzón. ¿Será que al pollo comió polla? No sabemos todavía. A 36 metros lo tiene. Te lo llevo diciendo todo el santísimo rato. Se fue en paracaídas y no lo vistes. Lo tienes en el edificio a tu derecha. Si te quedas ahí te va a cascar. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes y casi te casco. Menos mal que te has dado cuenta. Bien, parece ser que no se escucha. Creo que podemos establecer comunicación, ¿verdad? A ver, si no se escucha, haga usted una señal. Ha recargado. Se ve que no se escucha. Puede que no se escuche. No va nada mal. Tiene un arquito. Tiene un ninja para joder a alguien por detrás. Y no sabe qué hacer. ¡Ojo! ¿Cómo sabías que había alguien ahí a 36 metros? ¿Le has visto los pies? Porque yo no lo he visto. Y voy a un monitor 2K a tope. Y tampoco se le han ido los pasos. No avispas este señor. Puede que se le haya visto. Y mientras estaba mirando otros pisos, no me haya enterado yo. Tenemos pelea en el hangar. Enemigo 19 metros. Seguramente debajo. ¿Por qué? Mira a través de la pared. Uy. Se la ha jugado. Un poco más alto y se rompe las piernas. Lo tienes en el techo, hermoso. Le casco. ¡Ay! El pollo caliente se hizo. Se hizo un nugget. Se convirtió en un nugget. Despídanse del pollo caliente. ¡No! ¡Ay! Se nos mató Alex. Se nos mató Alex. Alex BJ se ha matado. Se ha matado Alex. Adiós al pollo. Adiós al pollo. Y adiós a Alex. Y nos toca espectar a un tipo que está campeando una tienda. Señoras y señores. Señoras y señores. Nos toca un nuevo espécimen. Merp. Sinónimo de mierda. Debe ser mierda. Debe ser mierda en algún tipo de idioma que no utiliza muchas vocales. Porque vaya mierda de estilo de juego quedarse en el interior de una tienda. Que además atraviesan todas las paredes. Una tienda de papel. Y está campeando a muerte con una Cooper. Y creo que llevaba también un sniper. Madre mía. Lo que no pase. Los espectando randoms. Y ahora nos va a tocar sufrir. Señoras y señores. Hemos visto al típico jugador que rusea y muere. Y ahora tenemos por delante a otro jugador. Que campea. Ya está teniendo liquidación. El revivir gratis por el amor de Dios. Vaya usted a la tienda y pilla el revivir. Liquidación hermoso. Por favor ayudante. Necesitamos información porque este señor está jugando así. Por favor ayudante. Díganos algo. El señor Merkley alias Mierda. Ha jugado un total de 70 horas a Call of Duty Warzone. 221 partidas. Nunca ha ganado. Señoras y señores. Ah sí. Ayudante te has equivocado. A ver míralo bien. Perdón Tyson. Ha ganado una partida de 221. Tiene una tasa de victorias del 0,5%. Solo ha ganado una partida en toda su vida Call of Duty Warzone. Solo ha jugado 221 partidas. Es un completo novato. Señoras y señores. ¿Podrá ser esta la segunda victoria de su vida? ¿Podrá serlo? Cada rati 1 con 12. Alguien va a la tienda a comprar. Y no me lo puedo creer que alguien vaya a la tienda. No va a comprar. No va a comprar. Lo sentimos fuego mier... Fuego de mierda. Es tu nuevo nombre. Nadie va a ir a esa tienda a comprarte. Y te vas a quedar sin el revivir. Hostia que va alguien. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero dale ya. Y se lleva un aquel campeando media hora a la tienda. El Ice Blue 28 se tiene que estar cagando en sus muertos. Es que ni siquiera se ha ido a comprarse el revivir gratis. Ni el revivir gratis se compra. Se le hace el aquel y se va a quedar campeando la tienda. Válgame Dios. Válgame Dios los especímenes de Warzone. Válgame Dios. Este se cree que los 16 que quedan van a ir a comprarle la tienda. Atención. El señor Mer... Fuego de mierda. Está en todo el medio. Tiene... A ver. La posición es buena para quedarse escondido sin hacer ruido. Pero como venga uno con UAV con la pantallita. O como yo con los sensores. Apaga y vámonos que está muerto ahí dentro. Se sentirá seguro porque tiene una barrera desplegable para ponerse. Yo por lo menos me la dejaba puesto en el culo. Por si la intentan atravesar. Se va a quedar campeando la tienda. Por favor, que venga alguien y lo mate. Que venga Dios y lo mate. Dios. Dios perdona a todos sus hijos. Que te follen. Bueno, en fin. Sigamos. Dios no quiere que se muera. Parece ser que está bendecido. ¿Le durará la bendición hasta el final de la partida? No sé si preguntarle allá. Parece que no responde. Vale, Dios ha ido de vacaciones. Estará más ocupado. Alguien le habrá rezado. ¿Por qué he hecho un polvo? Porque a mí mis oraciones no las escuchas. Desgraciado. Bueno, a ver. Merm. Recomiendo a todos que puedan... Esto es como una pausa en la publicidad. Pueden ir todos ustedes al baño. Pueden echarse algo en la nevera. Refrescarse la cabeza. Pueden plantar un pino. Se pueden sacar su revista de caza y pesca para cagar. Porque creo que esto va para largo. Yo me voy a hacer aquí un señor de garrito. Porque vaya de verdad. Mira, le cae su caja de armamento. Veremos si así sale. Ojo. Parece que se atreve a salir. Se está pensando si era por su caja de armas. ¿Qué pasa? Hay algo que no te guste de lo que llevas. No. No. Ha resistido a la tentación del diablo que le tiró la caja. Y ahora, atención, está en el borde de zona. Lo que significa que dentro de poco se va a mover. Y he visto que ha habido un enemigo que ha hecho una marca de disparo por aquí. O sea que alguien tiene que entrar por donde está él. La gran pregunta es. ¿Ese alguien llevará pantallita? ¿Ese alguien tirará un sensor y le descubrirá dentro de la tienda? ¿O ese alguien se la jugará sin comprobar si hay alguien aquí escondido? E irá a la tienda a comprar. Y el señor fuego de mierda se llevará otra kill. Parece que tenemos a nuestro primer concursante viendo en coche. ¡Ojo! ¡Ojo que se ha bajado por él directo sin UAV! ¡Ojo que se ha bajado directo por él sin UAV y lleva 17 kills! No había ni UAV enemiga ni nada. No podía saber que ese hombre estaba ahí. ¡Ah, sí! Este es el que ha matado antes. No, este no es el que ha matado antes, ¿no? Ok, meme. Ok, meme. 9, 4, 2, 17 kills. Cuidado con este. Y le ha ido directo. Este no lo he matado antes. ¿Cómo se llamaba el de antes? No sé si es el mismo que ha matado. Creo que no, ¿eh? Porque llevaba un arrope. Cuidado con este señor. Que ha ido directo por él. Lleva 8.000 partidas UAV a Warzone. Y no lleva UAV ni nada. Ya ha venido en coche directo. O le ha visto desde el coche. O le ha visto desde el coche. O cuidado con este señor. Está de ratio 2,61. Tira UAV. ¿Será que tendría UAV de más atrás? ¿Le viene alguien? ¿Lo tiene cerca debajo de él? Se lo va a matar a placer. 19 kills. Hay 8 personas expectando a este señor. Madre mía. El otro tumba escondido como si nada. Hostia, la desapareció. Se está debajo tuya ahora. Si hubiera llevado Warhack le habría visto moverse. Así que va legal. Si no, le habría visto. Fácil. Y le cae un aéreo. Reconocimiento en camino. Quedan 3 enemigos y solo le marca 2 en la UAV. Uno está al borde de todo y tiene que ir por él. Le pillan por detrás. Las mete muy bien este hombre. Cuidado, eh. Este hombre las mete muy bien. ¡Vamos! Se ha enterado que se ha ido. El otro se fue más a la izquierda. Confirma. Hostia, pues ahí hay otro. Y ese no lo marcaba la UAV. Pues señores y señores, queda este señor de negro. El otro que se fue más abajo y el que le ha disparado por la izquierda. Se le han oído los pasos. Se los va a matar a placer. Se los va a matar a placer. Madre mía. Y el otro se pira. No se que hace como balas. Este, oh, se va a hacer la partida. Se queda, le queda al de arriba y el de arriba muy bueno no era. Este juega muy bien, señoras y señores. Este señor juega muy bien. Y sabe que el otro está arriba porque ya le disparó. Solo tiene que recuperar altura y lo tiene. Y además tiene un aéreo por si las moscas. Madre mía. Y el otro va corriendo al descubierto. Y el otro que hace ahí cogiendo su caja de armas al final de la partida. En un uno contra uno. Sabiendo que está abajo. Era el spicy chicken. Era el spicy chicken. Ese último intentando coger sus armas estaba destinado a perder la partida. Lo dijo el señor. Estaba destinado a perder. Ya lo veníamos diciendo. Señoras y señores. Llegó y ganó un señor que sabe jugar bien. Que compró dos UAVs al final de la partida. Y se los llevó. Nos quedamos con la dura de cómo vio a nuestro amigo fuego de mierda en la caseta. Será que tendría. Ya vendría de una UAV de antes. Y sabía que estaba ahí. Es lo más probable. No. En tal vez. Le doido. Es igual que yo jugué. Es una bastante buena buena. Es una buena salvación. Ya.